A la Navidad del 2009, los expertos le han puesto un hombre, destellos. La tendencia es hacia lo brillante y el concepto es la globalización, representando una unión de culturas donde se mezclan lo tradicional y lo hermoso. O sea, decimos lo brillante, lo que dé luz, porque por lo general cuando estamos en crisis, pues estamos apagados. Entonces la tendencia, ellos han determinado que la tendencia debe ser todo lo que produzca luz en este año 2009. Internacionalmente en los países fríos se están usando mucho los tonos grises. Entonces el que vaya a traer algo de tonos grises o de tonos marrones, que son tonos muy fríos, debe combinarlo con otros colores alegres. Por ejemplo, si una persona trae un adorno marrón, que es un color muy sobrio, inmediatamente le coloca el dorado al lado, ya lo hace un color bastante alegre y elegante. O sea, no se carguen de tantas cosas. Si hay alguna pieza en especial que le guste, le llame la atención, la puedan traer, pero combinándola con otros tonos, con más brillo y más color pueden hacer. O sea, en este momento todos los colores se usan. La decoración navideña varía cada año. Es por eso que los que están en este negocio deben asistir a diversas actividades, ya sea en los Estados Unidos o incluso Europa. Todo para mantenerse al tanto de las últimas tendencias y los dictados de la moda. Realmente las tendencias las determinan los gurús. Y nosotros vamos tras ellos, manteniéndonos en la vanguardia. Pero la tendencia, ellos son las que realmente lo determinan. Casi siempre se relaciona mucho lo que es el color de moda de la ropa que va a estar en el momento a los colores de moda de los adornos, los asesores de Navidad, que se van a complementar y se van a mezclar en la temporada. Estas tendencias pueden variar según el lugar. Afortunadamente, todo se vale en la Navidad globalizada del 2009. En cuanto a los colores para la decoración navideña, el que está más de moda es el plateado, el azul, el verde, el blanco. El verde en sus distintas tonalidades, incluso verde manzana, el rojo, rojo mate. Ni la figura de Santa Claus se ha podido escapar del poder de transformación que trae estas Navidades globalizadas. Este año podremos encontrar desde un Santa tradicional hasta un Santa Claus cineasta. La Navidad este año es la Navidad más atrevida y más divertida que yo he visto en toda mi trayectoria. Gracias por ver el video.